El gobierno bolivariano de Venezuela informa a todo el pueblo que en el día de hoy a las 4.45 de la tarde se presentó un evento nacional de interrupción del suministro de energía eléctrica. Los primeros indicios recibidos de la investigación en el Bajo Caroní orientan a la existencia de un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, principal proveedor de este servicio en el país. Afortunadamente, y después de las agresiones arteras de los meses de marzo y abril de este año, el gobierno bolivariano ha instrumentado protocolos de protección y seguridad que nos permiten afirmar que estamos en el proceso de reconexión para restituir el servicio de energía eléctrica en el menor lapso posible. Al mismo tiempo, hemos activado a través del Estado Mayor Eléctrico, el CEO y los ministerios correspondientes los mecanismos para atender las contingencias en el suministro de agua potable, de prestación de servicios de transporte y de vigilancia y abordaje de cualquier coyuntura en nuestros centros de salud. Informamos también que hemos ordenado un despliegue de los organismos competentes de seguridad para garantizar la paz y la tranquilidad de toda la población. Quienes han agredido de todas las formas posibles y de manera sistemática al noble pueblo de Venezuela volverán a saber del temple y el coraje que en medio de las dificultades hemos demostrado las hijas y los hijos de nuestro libertador Simón Bolívar. Nosotros venceremos.